Hola a todos, un placer verlos otra vez. En el experimento de hoy usaremos esta Fanta. No la necesitamos completa, solo esta cantidad está bien. Agreguemos un poco de líquido para lavar platos. Y nuestros mentos favoritos. Los vamos a colocar dentro de un globo. Bien, colocamos esto así y aquí vamos. Miren eso. ¡Explosión! La espuma de naranja está en todas partes. Da like si te gustó esta espuma de Fanta. Ahora vamos a colocar esta botella en este agujero de arena. Vamos a taparlo bien. Justo así. Eso es. Parece un volcán. Ahora llenaremos nuestra botella con Coca-Cola. Después de eso agregamos un poco de líquido para lavar platos. Muy bien. Y algunos mentos. ¡Guau! ¡Una erupción volcánica! Y es verde. Se ve realmente genial. Hermoso, parece lava verde. Chicos, si les gustó el video, suscríbanse al canal. Estamos preparando nuevos experimentos geniales para ti. Así que, nos vemos pronto, ¿de acuerdo? Hasta la próxima. ¡Gracias!